Empieza, empieza de nuevo Fuerte, fuerte Muy bien Entonces, ¿qué dice arriba? ¿qué dice arriba dijo? Acá, acá, acérmelo acá A ver, leen un poquito acá Una, dos, tres, dos, dos A ver, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Con las manos, ¿qué está abajo? Cuando se compre con las manos Mano, mano, mano Tocón, con Mano, 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 con Un, dos, uno, 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 uno. Me lo he puesto. Ya, a ver, es, hija. ¿Quién conoce, Lucía? ¿Con amor? ¿Con amor o con amor? Con amor o con amor. ¿Y el con amor o con? No, 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 no. Muy bien, ahora tú le preguntas a tus amigos, pregúntale a tus amigos. Agarra, pregúntales. ¿Qué dice ahí? Ma, me, mi, mo, mu. Ya, ya, con amor pregúntale a tus amigos. A ver, tú hablas primero y luego ellos, ya. Tú tienes que ver primero Acá, acá, acá Tú dices mano Y yo repito el mano ¿Ya? ¡Mano! 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 ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Manzana! ¡Maleta! ¡Maleta! ¡Mariposa! 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 Chicos, falta, escuchen por esto ¿Mecánico o de este río? ¡Mecánico! ¡Mecánico! ¡Mesda! ¡Medale! ¡Mesa! 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 ¡Metro! 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 ¿Con la bici? ¡Michelil! ¡Michelil! ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto? 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 ¿Chicos, cómo cuánto? ¡Piquí! ¡Piquí! ¡Mino! ¿Cuánto? 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 ¡Moya! ¡Moya! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡Vean! 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 ¡Un piegano! ¡Vean! ¡Mundo! ¡Musica! Muy bien, entonces Luna repasada acá ¿No? ¡Todo! ¡Ahhh! ¡Tri! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!